Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí en la Worldcamp. Juan Hernando se ha convertido en mí ahora, se ha hecho mujer. Yo vengo aquí a presentar a Lidia Marván. Lidia Marván es de las mías porque es ese tipo de personas en las que la vida les cambia así, le da mil vueltas sin darse ni siquiera cuenta. Sin saber muy bien por qué, pasó de ser arqueóloga y tener afición por el marketing digital y el diseño web a vivir del diseño web y que la arqueología se convirtiera en su hobby. Desde hace tres años diseña páginas web, e-commerce y siempre con WordPress y se declara muy fan de Divi, es Divi Lover. Os dejo con Lidia Marván y su ponencia sobre WordPress, WooCommerce y su universo de plugins para salvar tiendas de proximidad en tiempos de crisis, que nos viene muy bien. Os recuerdo, antes de dejaros con Lidia, que las preguntas, como siempre, en los últimos cinco minutos de la charla, en el chat de YouTube, para luego compartirlas con la ponente. Dale, Lidia. Hola, Carla. Hola a todos. ¿Sabéis lo que he descubierto durante estos días raritos que nos está tocando vivir? Que aproximadamente el 75% de los establecimientos de proximidad de nuestra zona, es decir, carnicerías, fruterías y pescaderías, no tienen presencia online. Error, error. Nos están pidiendo que hagamos la compra online para no salir de casa. Si no tienen presencia online, ¿cómo les vamos a comprar online? Están perdiendo clientes. Y en un futuro, en un futuro inmediato, si siguen así, también. Porque la tendencia que están vaticinando es que va a seguir siendo lo mismo. En el mes de abril, las ventas online crecieron un 55%. Y en un futuro, se entiende que esto va a seguir siendo así o incluso mayor. Pero es que el otro 25% restante de tiendas o de negocios, que sí tienen una presencia online, tampoco es muy efectiva. Su página web es poco más que una tarjeta de visita muy cara, una tarjeta de visita virtual. Y digo esto porque son páginas web que no convierten. No captan clientes, no posicionan en Google, no captan leads, no venden. O sea, que también es un error. ¿Sabéis quiénes tenemos la culpa de esto? Nosotros, los diseñadores web. Que no sabemos darles a fruterías, carnicerías y pescaderías, una solución acorde a sus necesidades. La fórmula habitual de WordPress más WooCommerce no funciona en su modus operandi habitual. Voy a explicar ahora el porqué. Y hacerles una página web personalizada, aplicada a código, suele implicar unos presupuestos muy elevados que no suelen asumir porque no ven un retorno de la inversión. Durante estos días, se nos ocurrió un proyecto con el que hemos dado solución a estas necesidades. Pero antes de entrar a ello, quería darle las gracias a toda WordPress y la comunidad WordPress. A la organización de la WordCamp Online de España 2020, que ha hecho un trabajo hercúleo. Agradecimientos también al Parla en Chines y a Santiago, mi mentor, que es el que ha hecho que ahora mismo no esté aquí temblando como un flan sobre un tractor. Agradecimientos a patrocinadores y colaboradores. Mi agradecimiento a Ana Cirujano, que es diseñadora web, amiga y la persona que me ha empujado a estar aquí hoy. Así que si algo salga de mal, la culpa es de ella. Pero sobre todo mi agradecimiento te lo quiero dar a ti. Sí, sí, a ti, que estás ahí, al otro lado de la pantalla. Podías haber elegido estar en la otra sala, en los tracks. Podías estar viendo Netflix o haciendo pan casero, que ahora se ha puesto de moda. Y sin embargo, estás aquí conmigo, regalándome tu valioso tiempo. Así que qué menos que agradecértelo de corazón y prometerte que vas a pasar un ratito entretenido. A lo mejor te estás preguntando, bueno, ¿y esta quién es? ¿De dónde has salido? Pues como ha dicho Carla, me llamo Lidia Marván y soy diseñadora web. Mi vida, al igual que el calendario gregoriano, se divide en AC y DC, pero no es antes de Cristo y después de Cristo, que tan viejecita no soy, sino antes de la crisis y después de la crisis. No esta actual, sino la anterior. Antes de la crisis, yo era arqueóloga, como ha dicho Carla, me ganaba la vida excavando huesos y barriendo campo, como solía decirme la gente. Y el marketing digital, el diseño web, pues era un hobby, un pasatiempo. Está ya la crisis, suceden mil y una cosas y vivir de la arqueología cada vez es más complicado. Así que me busco un plan B. Ese plan B está en mi casa, en mi padre, informático, programador y diseñador web, de los de Pleistoceno, de los que hacían las páginas web picando a código. Así que me uno a él, formamos un tándem estupendo, lo que en Hacienda se llama una sociedad. Y empezamos a trabajar juntos en el tema del diseño y desarrollo web. Él se encarga de esa parte más técnica, que es el código, y yo de la parte más humana y divina. El diseño, la parte visual, que enganche al cliente, que venda, que comunique, etcétera, etcétera. Lo que sería el marketing digital. Pero hace unos años, WordPress pega un boom, se convierte en el primer CMS del mundo y es lo que yo llamo la democratización del diseño web. Porque gracias a WordPress y a los plugins, gente como yo, que no tenemos ni idea de código, podemos empezar a desarrollar páginas web súper potentes. Y así es como empiezo yo, hace aproximadamente 3 años, un poquito más, a hacer páginas web y tiendas online. A la fiesta, un poco después, se añaden además los constructores visuales. Y eso ya es un escándalo. Algún que troda todo sobre mí, pues deciros que esta es la primera WordCamp de la que participo. Soy ponente en algunas charlas de, o he dado algunas charlas, en las meetup de WordPress de Collado Villalba, de donde soy yo. También en la meetup de WordPress Torrelodones, donde junto con Ana y Raúl, soy una de las coordinadoras. Y deciros que me gusta la pizza con piña. Pero no hemos venido aquí a hablar de mí, sino de mi libro o de mi proyecto. De eso trata esta charla. De ese proyecto con el que hemos conseguido salvar a los negocios de proximidad en tiempos de crisis gracias a WordPress, WooCommerce y todo ese universo de plugins que hay. Este proyecto surge cuando hace aproximadamente 2 meses decretan el estado de alarma. En ese momento vimos que había comerciantes, los propietarios de fruterías, carnicerías y pescaderías, que no tenían presencia online y se quedaban de brazos cruzados en sus negocios con estos vacíos, viendo cómo todos nos agalanzábamos, hacíamos cola dentro de los grandes, o en la puerta de los grandes almacenes, los grandes superficies, para comprar papel higiénico. Y ya de paso, pues, comprábamos lo que ellos vendían, fruta, carne o pescado. Tenían, ya que no tenían presencia online, tenían 2 soluciones, 2 opciones. Quedarse de brazos cruzados, lo cual tenía la desventaja, que eso suponía perder ventas e incluso arriesgar el negocio. Pero tenía la ventaja de que al no tener clientes, no tenían contacto con otra gente y, por tanto, disminuía sus posibilidades de contagio. No es muy viable. La otra opción era hacer algo, lo que fuese, anuncios en la radio, dar voces desde la ventana, lo que fuera, para atraer a esa gente a sus establecimientos. Con eso conseguirían mantener las ventas o incluso aumentarlas, pero también aumentaba, como desventaja, las posibilidades que tenían de contagio. Además, no queda muy ético que te estén diciendo que hay que quedarse en casa y tú estés incitando a la gente a salir. Así que le dije a mi socio y padre, en esta situación tenemos que hacer algo, tenemos que aportar algo a la sociedad. ¿Qué hacemos? No tenemos dinero para donativos, no podemos traernos un avión de China con mascarillas, no sabemos coser mascarillas, pero sabemos hacer páginas web. Así que se nos ocurrió la idea de ofrecer gratuitamente a estos establecimientos de proximidad, montarles una tienda online que les sirviese para vender todos sus productos sin necesidad de atraer a la gente a su negocio. Y, por tanto, disminuía la posibilidad de contagio. Y, bueno, hasta ahí es sencillo porque utilizamos el CMS WordPress. ¿Pero qué obstáculos nos encontramos? Uno de ellos es que teníamos que hacer las páginas web rápidamente. Había que diseñarlas y desarrollarlas y luego implementárselas a los clientes muy rápidamente. Hay veces que pides presupuesto para que te hagan una tienda online y te dicen que van a tardar de 5 a 6 semanas. Si ese fuese nuestro ritmo, al tercer cliente le estaríamos montando la frutería en verano, con lo cual no era muy viable. El segundo obstáculo es que ya que lo íbamos a ofrecer gratuitamente y que no somos el lobo de Wall Street para estar por ahí tirando billetes, pues nos tendría que salir a nosotros de coste muy barato o gratis, si era posible. El tercer inconveniente era la facilidad al navegar. Tenía que ser una página web, una tienda online intuitiva. Porque estamos pensando en un grupo de clientes muy concretos, en nuestros abuelitos. No se nos olvide que ellos llevan una semana más o 10 días más que nosotros encerrados en casa. Que ellos son un grupo de riesgo y que además no se les da muy bien la tecnología. Salvo a mi abuelo que lo ha heredado de mí. Pero bueno, por norma general no se defiende muy bien. Así que había que hacer una página web muy sencilla y muy intuitiva. Y WordPress ya lo veremos luego, WooCommerce, perdonad, no es del todo intuitivo en este caso. Hasta ahí los obstáculos que nos podíamos encontrar a la hora de montar cualquier tienda online, vendiese lo que vendiese, perteneciese al sector que perteneciese. Pero este sector, el de la alimentación además, el de la alimentación fresca, tiene otros inconvenientes. Uno de ellos es que venden al peso. Entonces, a ver, a mis abuelos no les interesa comprar un kilo de fresas. Son muchas, les sobra la mitad. En condiciones normales voy yo a su casa, les borroneo la mitad de las fresas y ya está, se acabó el problema. Pero como ahora no puedo ir a su casa, si compran un kilo de fresas, la mitad iban a ir a la basura. Así que necesitan poder comprar en unidades más pequeñas, en fracciones. Esto WooCommerce no lo permite. Otro problema es que las fruterías, no todos los precios los expresan precio kilo o precio unidad. También hay precio bandeja, precio manojo, etcétera, etcétera. Y al cliente hay que dejarle muy claro qué precio estamos expresando. Os explicaré y os enseñaré cómo se ha solucionado esto. Y el tercer problema propio de ellos, el sexto en general, es el problema de los cobros. Una frutería no puede o no quiere cobrarnos antes de preparar el producto o el pedido entero. Ya que tú puedes comprar un kilo de manzanas, pagar un kilo de manzanas, pero luego el frutero seguramente no pueda conseguirte un paquete de un kilo de manzanas justo. A lo mejor es un kilo de cientos o 900 gramos. Si siempre pone de más, pierde dinero. Si pone de menos, en la primera compra no la cuelan, pero en la segunda no, no volvemos a repetir, ¿verdad? Os voy a contar cómo hemos ido solucionando todos estos problemillas. Para el diseño y la implementación, muy sencillo. Había que empezar primero con un hosting potente. Eso lo hemos conseguido gracias a SiteGround. Digo hosting potente porque dentro de nuestro dominio, dentro de un dominio nuestro, creamos distintos subdominios que le fuimos asignando a cada una de las tiendas. En esos subdominios le fuimos montando su página web, su tienda online, con sus productos, ellos tienen sus clientes, su visita, su tráfico, etcétera, etcétera. Entonces necesitábamos un hosting que supiésemos nosotros que iba a soportar todo ese peso y todo ese tráfico constantemente. Y que en caso de que hubiese cualquier pequeño problema, cualquier incidencia, hubiese un soporte detrás que nos fuese a ayudar. Para montar la tienda online rápido, nada mejor que utilizar el CMS WordPress. Gratuito, sencillo y para todos. Para gestionar productos, ventas, pedidos, etcétera, etcétera, WooCommerce. O sea, aunque ya os digo que tal cual apelo, no nos sirve. Hay que toquetearlo un poquito. Por supuesto, el plugin de funcionalidades personalizadas. Como teníamos que tocar el código en el archivo functions.php y no nos queríamos arriesgar a perder esos cambios en caso de actualización, lo que hacemos siempre es crear un plugin de funciones personalizadas. Entonces, todos esos cambios de código los hacemos ahí y así no vivimos con el miedo a perderlo. Si diseñáis páginas web o desarrolláis páginas web en WordPress, os aconsejo que siempre tengáis un plugin como este. Para la parte visual, nosotros utilizamos un constructor visual, un builder. Porque teníamos la licencia, estamos acostumbrados a ello y nos resultaba lo más rápido. Pero es verdad que podíamos haberlo hecho sencillamente descargándonos el tema Storefront del repositorio de WordPress y hasta nos hubiese dado el mismo resultado. Con esto, ya tendríamos la base de nuestra tienda online montada. Luego hay que irla retocando, mejorando y adaptando a las necesidades de fruterías y carnicerías. Y, por último, utilizamos el plugin Duplicator porque una vez que habíamos creado una frutería con todo su diseño, sus textos, sus productos y una carnicería con su diseño, sus textos y sus productos, cuando algún establecimiento nos pidiese esa página web, lo único que teníamos que hacer era clonarla con Duplicator e instalarla en su subdominio. Desde que nos la piden, en ese momento se clona, se cambian colorines, se cambian tipografías, se cambian los textos, se sube su logotipo, se ponen sus datos de contacto. Ellos cambian los precios de los productos en un momento y en cuestión de unas horas o un día desde que nos han solicitado la tienda online, ya la tienen funcionando. Deciros que estas tiendas online, no sé si lo he mencionado antes, se las dábamos ya en el caso de las fruterías con 100 y pico productos subidos y en el caso de las carnicerías con 200 y 200 poco. El tener ya los productos subidos y además tantos, la verdad es que les facilita mucho todo el trabajo y lo agradecen. ¿Cómo solucionamos el obstáculo de que no fuese costoso para nosotros? Pues como os he dicho, todos los plugins que nos hemos descargado, todos los que hemos utilizado, igual que el tema, están descargados del repositorio de WordPress. De este modo, el coste ha sido gratuito, free, cero. El otro problema es que queríamos que la compra, la navegación, la navegación fuese sencilla y la compra intuitiva. Como sabéis, WooCommerce os muestra los productos, cuando entréis en una tienda, os muestra los productos como veis en pantalla. Es decir, una parrilla con las miniaturas, con todos los productitos. ¿Qué queremos comprar cualquiera? A los cocos, por ejemplo. Pues en condiciones normales tenemos que pinchar en el coco, acceder a la ficha de producto del coco, seleccionar la cantidad, seleccionar las variables. Porque, por ejemplo, la carnicería tiene como variables el tipo de corte. Puedes seleccionar filetes finos, filetes gordos, en medallones, en telo, en trozos para guisar, en libritos, etcétera, etcétera. Y una vez que tienes seleccionadas esas dos cosas, añades al carrito. En una tienda normal, ves un producto, te gusta, lo añades al carrito, te vas al checkout, pagas y te vas. Porque solo sueles comprar una cosa. Pero una frutería o una carnicería no, compramos varias. No solo compramos cocos, también compramos peras, fresas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hemos añadido los cocos al carrito, tenemos que volver atrás. Tenemos que volver a cargar la página de la tienda. Se nos tienen que cargar otra vez todas esas imágenes. Tenemos que buscar el producto que queremos. Pinchar, volver a acceder a la ficha del producto de ese nuevo producto. Volver a seleccionar. No es intuitivo, no es sencillo, no es fácil, tampoco es cómodo. Al final, terminas llamando por teléfono a la frutería y dices, mira, 3 kilos de peras, 2 berenjenas, 1 de kiwi. No era eso lo que pretendíamos y lo que queríamos. Mostrar los botones de añadir al carrito, como se ve ahí debajo de las imágenes, tampoco es muy viable. Porque sí, tú ves las fresas y dices, añadir al carrito. Pero, ¿cuánto estás añadiendo? ¿Qué cantidad? En el caso de los filetes, ¿qué tipo de corte? ¿Qué tipo de preparación en pescado? ¿Cómo solucionamos esto? Con las tablas. Las tablas, como podéis ver en la pantalla, nos muestran todos los productos en un listado, separado por categorías. Y allí podemos ver una imagen del producto, para hacernos una idea, el nombre del producto, el precio que tiene, la cantidad que es un selector. Además, podemos ir seleccionando esas opciones de corte o preparación. Y por último, una vez que lo tenemos todo seleccionado, el botón de añadir al carrito. Una vez que hemos añadido todo lo que queremos del listado, no tenemos más que ir al final de cada una de las tablas. Con el pedido, compra completada, terminar el pedido. ¿Cómo conseguimos hacer las tablas? Pues, primeramente, en la frutería, descargamos el plugin WooCommerce Product Table Litter, que es gratuito. La verdad es que funciona bastante bien y me gustaba. Muy sencillo de configurar y demás. Y el resultado fue bastante bueno. Bueno, cuando después montamos las carnicerías, la base de la carnicería, probé, por aquello de probar y no poner todos los huevos en la misma cesta, que se suele decir, el plugin WooCommerce Product Table. También la versión gratuita. Y la verdad es que me gustó aún más, me resultó más sencillo de configurar, etcétera, etcétera. Así que la semana pasada volví a las fruterías, les quité ese primer plugin y les he puesto este. Ahora están todos con, tanto fruterías como carnicerías, están todos con este, con WooCommerce Product Table, que lo podéis descargar del repositorio de WordPress, es gratuito. Aunque luego, si queréis más funcionalidades, más personalización, etcétera, etcétera, tenéis la opción de pago y tampoco es muy cara. El otro obstáculo es el propio de estos negocios que venden al peso. Por un lado, el tema de las fracciones para las unidades. ¿Habéis comprado alguna vez un kilo de jamón de york? No, ¿verdad? Tampoco os lo aconsejo, eso os va a estropear. Pero claro, WooCommerce nada más que nos permite comprar un kilo, o dos kilos, o tres kilos, o cuatro kilos, etcétera, etcétera. No nos permite comprar medio o cuarto. Y por otro lado, como hemos visto en la tabla anterior, están las unidades. Los precios expresados no siempre es precio kilo. Hay veces que es el precio por bandeja, el precio por malla, el precio por manojo, el precio por paquete, el precio por bolsa, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no podemos especificarlo en las descripciones cortas del producto y obligar al cliente a que entre, pinche en la ficha de producto y lo vea, porque tampoco es viable, porque no es cómodo. Tiene que verse en cuanto ves la miniatura del producto o en cuanto ves en la tabla todas las fichas de producto. Al principio no sabía cómo solventar este problemilla y aquí os voy a contar una anécdota de abuela cebolleta. Me metí en varios foros, en grupos de WhatsApp, perdona, de Facebook y pregunté. Bueno, casi todo el mundo me contestó que utilizase el plugin Measurement Price Calculator. Y casi todos me dieron su enlace de afiliado, está claro. En condiciones normales, cuando tengo que comprar un plugin, la verdad es que no me importa comprarlo a través de un enlace de afiliado. Pero este plugin es muy bueno, pero tiene un coste un poco elevado para un proyecto que estábamos haciendo que queríamos que fuese lo más barato posible. Y aquí cada licencia se nos subía bastante. Así que, bueno, me descargué una demo para hacer pruebas de la página GPLDL y deciros eso, que efectivamente es un plugin muy bueno, pero no sirve para esto. Así que seguí buscando. Y en el repositorio de WordPress encontré el plugin Quantity and Units. Este es el que nos dio la solución, ¿vale? Pero, ¿cuál es el problema de este plugin? Pues que lleva sin actualizarse 3 años. Así que si al otro lado de la pantalla hay desarrolladores de plugins, porfa, cogedme el guante que os reto y hacedme, por favor, un plugin similar a este que sirva. Porque vais a tener un nicho importante de negocios que lo van a utilizar. El resultado, pues, es este que veis en pantalla. Podéis comprarlos, se puede seleccionar, como en este caso, de medio en medio kilo. Lo podríamos haber configurado para cuartos de kilo, 100 gramos, etcétera, etcétera. Y se muestra bien tanto en la ficha de producto, como veis en la mitad de la pantalla, como en las tablas esas de compra rápida. Además, como podéis ver aquí, se puede expresar si el precio es 1,50 euro el kilo o 1,50 euro la bandeja, 1,50 euro la malla, etcétera, etcétera. Las distintas unidades. Y para cobrar, bueno, está claro que tú, por ejemplo, compras una piña a 1,50 euro el kilo, pero la piña no pesa 1 kilo. A lo mejor pesa 1,50 euro, 1,50 euro, etcétera, etcétera. Entonces, no era viable el método habitual de WooCommerce de comprar una piña, pagar una piña y que te lo descuenten y que luego te lo preparen. Los fruteros, los carniceros lo que necesitan es preparar el pedido y después cobrarlo. ¿Para eso qué es lo que hicimos? Pues, con ese plugin de funciones personalizadas en WooCommerce, en las plantillas de WooCommerce, tocamos un poquito de texto. E hicimos que el plugin no mostrase, el plugin de WooCommerce no mostrase ni en la página de carrito, ni en la página de checkout, ni luego en la de gracias, ni en el correo que envía posteriormente, mostrase el cálculo del subtotal ni el total. De este modo, en la frutería o la carnicería, una vez que preparan el pedido, llaman, comunican el importe total y cuando lo entregan, pues, cobran en efectivo, con tarjeta, con mi Zoom, lo que tengan organizado. ¿De acuerdo? Voy a hacer aquí un poquito de improvisación. Bueno, este es el método que hemos estado utilizando hasta hoy y seguramente lo usemos mañana y en unos días más. Pero ayer, José Conti, el desarrollador de uno de los mejores plugins que hay para pagos con pasarela, nos contó en una de las charlas de la WordCamp España 2020, que su plugin pronto sacará una actualización en la que permitirá la preaceptación de pagos, la preconcesión de pagos. ¿Esto qué implica? Pues, que tú compras un kilo de manzanas, pagas un kilo de manzanas, te lo descuentan de tu cuenta bancaria y en la frutería te preparan tu pedido. Pero a lo mejor, en lugar de un kilo justo, es un kilo 200. Pues, desde la frutería te pueden cobrar ese poquitito de más. Igual que si en lugar de un kilo te ponen 900 gramos, te pueden devolver esa diferencia. Siempre y cuando el porcentaje no sea muy grande, ¿vale? El porcentaje con respecto al total de la compra. No le vas a cobrar un kilo de manzanas y luego le preparas un paquete de kilo y medio y le cobrarás muchísimo de más. Sería un, te daría mal de cara al cliente, ¿de acuerdo? Pero, bueno, yo os digo que esto será en un futuro, cuando llegue esta actualización. Otras funcionalidades que ha habido, pues, ha sido la de poner un botón de WhatsApp para que al punchar en él se nos abra el WhatsApp directamente, ya sea en el móvil o el WhatsApp web, y puedan hacer el pedido por ahí. A priori suena un poco en contra de los principios de hacer una compra online, pero hemos visto que casi la mitad de la gente prefiere hacerlo de esa manera. Les resulta cómodo. Además, pueden añadir de, oye, mándame dos berenjenas, pero que sean grandes porque son para hacer rellenas. Entonces, bueno, pues, es una manera de, otra vía de facilitar las ventas. Y si al usuario le gusta y al propietario del comercio no le resulta incómodo, pues, ¿por qué no ponerlo? Otro plugin que pusimos fue el de One Click Accessibility. Con él, las personas con dificultades visuales pueden cambiar el tamaño de la letra, los tonos, tonos de grises, colores, etcétera, etcétera. Para hacer la página web más accesible o más acorde a sus necesidades. Para el tema legal de las cookies, utilizamos el plugin GDPR Cookie Compliance. Y Uplad Plus fue el plugin utilizado para hacer las copias de seguridad, tanto en el hosting como en la nube. Ya que, bueno, en una tienda online están continuamente toqueteando productos, precios arriba, precios abajo y demás. Y podía pasar cualquier cosa. Así que de esta manera nos aseguramos la copia de seguridad. De una manera muy acelerada, os he contado cómo podéis montar una tienda online para estos pequeños negocios de una manera rápida, económica, sencilla y que responda a sus necesidades. Si sois diseñadores web, espero haberos encendido la bombillita de las ideas. Todo esto que os he contado lo podéis ver en esas tiendas que llamábamos base, en carniceria.capitaldelasierra.com o en fruteria.capitaldelasierra.com. Y así os hacéis una idea de más o menos cómo han ido funcionando o cómo funcionan. Os prometo, ahora mismo la página web, que es webbillalba.com, la tengo en obras porque cuando estalló todo esto de la alarma, antes de que se nos ocurriese esta idea, dije, bueno, ahora me va a sobrar tiempo todo el mundo porque mis clientes están cerrando. Así que ahora es el momento de hacer la página web nueva, poner todas esas ideas, todo maravilloso. Pero no, se nos ocurrió esta idea, ahora nos falta tiempo y tengo la página web con el cartelito ese de estamos en obras, volveremos pronto. Os prometo que pronto, sin tardar, habrá una entrada al blog explicando todo esto, detallado, paso por paso, con todas las explicaciones, con todos los códigos, etcétera, etcétera. También me podéis encontrar en webbillalba, en Facebook, en webbillalba, en Lidia Marván y en Twitter, no me paso mucho, pero también estoy por ahí. Por cierto, ¿le habéis dado ya like al vídeo? Pues hacedlo, que os esperen las preguntas. Muy guay, Lidia, muchas gracias. A vosotros. Qué guay. Te voy a pasar una preguntilla rápida y ahora el resto de preguntas, toda la gente que esté interesada, os pasáis por el Zoom de la sala A para charlar contigo y seguís ahí comentando. Es una idea genial lo que habéis hecho, la verdad. O sea, yo quería, había una pregunta de Roberto Díaz que la he preguntado antes, a ver si me la pinchan, que hablaba sobre el tema de, no, perdón, de Roberto Díaz, no, de Huey Minting, que no sé si lo estoy diciendo bien. Esa es, gracias, Nilo. Que me decía, dices, les surgía la duda del stock de las tiendas, que cómo lo habíais manejado eso. Bueno, he de decirte que los fruteros y carniceros no meten stock, simplemente no llevan control del stock. Meten el producto, crean la ficha del producto, le ponen el precio, características y demás, pero no controlan cuánto tienen o cuánto no, porque para ellos es un caos. Tened en cuenta que una tienda online normal y corriente de productos habituales, yo, por ejemplo, le mando este, lo quiero subir a mi tienda, le pongo un precio y probablemente no le vuelva a cambiar el precio en la vida. Como mucho se lo cambio una vez para ponerlo en descuento y quitarlo de encima. Pero las carnicerías, fruterías y pescaderías cambian el precio mínimo una vez por semana. Las fruterías casi todos los días, porque depende todo a qué precio lo compren en el mercado. Entonces, ya tienen ese trabajo de tener que cambiar los precios de muchas cosas todos los días, como para además añadirles el trabajo de tener que ir controlando el stock, etcétera, etcétera. Además, venden online y venden en presencial. La idea era crearles una tienda online que les fuese muy sencilla de usar y les facilitase la venta, no complicarles la vida. Entonces, la mayoría prefirieron no llevar el stock en cuanto a la tienda online y llevarlo como lo han dicho siempre. A ojo, está el pale medio acabado, hay que comprar más. Tengo aquí un mogollón de preguntas que os animo a todos, porfa, que os paséis al Zoom para que te pregunten. Yo te quería, ya para cerrar y vamos con la siguiente charla, esta idea con todo el tema de la pandemia es una iniciativa estupenda. Y vamos, sois maravillosos, estoy tu padre por haber hecho esto. Tenéis que sentir muy orgullosos, de verdad. Y yo, mi pregunta es, cuando pase todo esto, ¿qué va a ocurrir con esos e-commerce? ¿Los vais a seguir manteniendo? ¿Los vais a cerrar o el cliente lo va a querer mantener a cambio de que os pague? ¿O qué vais a hacer? Pues, mira, la verdad es que al principio cuando lo pensábamos, éramos de esos ilusos que pensábamos que lo de encierro este en casa iba a durar 15 días, un día, un poco mucho. Y que luego volveríamos a la normalidad. Entonces, al principio cuando lo ofrecimos, le decimos a la gente, te lo montamos, tú vende, esto es un poco al trantán, vende y ya cuando esto se acabe, pues, tú vuelves a tu normalidad de vender como has hecho siempre en tu tiendita y demás. Oye, y si quieres una tienda online, pues, como se ha hecho de toda la vida, pides presupuesto en todos los diseñadores web de tu municipio y al mejor postor, ¿no? Al que más te guste. La idea era desmontárselo. Pero es verdad que ha ido pasando el tiempo, ellos se han acostumbrado a vender por ahí, han visto que esto es otro canal de ventas bastante bueno. Y también están viendo, como he dicho al principio, que esta va a ser la tendencia, la de comprar online. Entonces, ya muchos de ellos nos han dicho, bueno, y ahora quedarme con esto, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo tenemos que decidir. Hay que valorarlo un poquillo. Claro, hay que valorarlo. Seguramente, si las clonemos, contratemos dominios propios para ellos, si lo clonemos en su dominio y su hosting. Y, bueno, como ya está hecha, pues, será cuestión de cobrarles simplemente un mantenimiento mensual o alguna cosita de esas. Bueno, pues, muy guay. Muchas gracias. Te doy paso para que te vayas al Zoom, a la sala, que tienes aquí un montón de gente preguntando de cosas súper interesantes. Y, nada, os animo también a que dejéis feedback de las charlas en la URL de la web barra feedback, que ahí tenéis para elegir todas las charlas. Y es un feedback privado que solo ve parte de la organización y los ponentes, que esto viene muy bien para todos los ponentes que están aquí acompañándonos en la WordCamp. Y, nada, Lidia, un beso muy fuerte. Muchísimas gracias. Un beso, Carla. Muchas gracias a ti. Seguimos en la... Os veo a todos en Zoom para responder todas esas preguntas. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias. Nosotros seguimos por aquí. Vamos ahora con la siguiente charla en la sala A, que ahora os la presento. Y en la sala B tenéis a Daniel Primo con secretos de WordPress para programadores desgranados, si no os gusta programar. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.